Buenos días, bienvenidos al Salón Blanco de la Casa de Gobierno de San Luis, al Salón Blanco de Terraza del Portosuelo que volvió a ser blanco y abierto a la comunidad. Esta es la casa de todos los sanbiseños, esta es la casa de todos los sanbiseños. Abierto a toda la comunidad. Bienvenidos a las ONGs, a las instituciones de la sociedad civil que han venido de muchos lugares, de distintos lugares de la provincia y por supuesto vamos a llegar a las que faltaron, por supuesto. Gracias por acudir a esta convocatoria, gracias a los intendentes que hoy nos acompañan, intendente de San Luis, de Merlo, de Juana Coslay, de La Punta, intendente Villa Mercedes, de los demás intendentes que están presentes, ministros, muchas gracias. Por eso muestra el compromiso que tenemos para trabajar con ustedes como instituciones de la sociedad civil. Hoy lanzamos este programa, un programa de fortalecimiento institucional a las ONGs de la provincia de San Luis, a todas, sin distinción, sin diferenciar a unas y a otras, a todas. Un programa de fortalecimiento institucional. Cada uno de ustedes representan una comunidad, un sector de la comunidad, una temática, un abordaje. Y la verdad que es muy importante, con una mirada desde el Estado, trabajar en conjunto con ustedes. Es muy importante porque ustedes en muchas circunstancias llegan a lugares donde el Estado no llega. Y en muchas cosas tenemos que trabajar juntos porque los intereses son comunes. Y el Estado tiene que apuntalarlas y convocarlas para que ustedes participen en las temáticas que les competen en la definición de políticas públicas de cara al futuro. Este también es el sentido de este encuentro, de esta etapa que comenzamos con las ONGs. Yo creo que el vínculo del Estado con ustedes es como que hay dos modelos, dos formas. O no darles bola, o darles bola. No darles bola y no participarlos, mantenerlas como instituciones débiles, intervenidas políticamente. Intervenidas políticamente, cosas que no van más. Mantenerlas desorganizadas. Pidiéndoles un papelito todos los días y tenían que viajar 200 kilómetros para cumplirlo, con la angustia que eso significa cuando el papelito no es el que tenían que traer, porque le informaron mal. Esa es una forma de tratarlas que rigió hasta el día de diciembre. El 8 de diciembre cambió todo. Cambió todo. Ustedes van a ser nuestra vocación es que ustedes sean instituciones sólidas, fuertes, que tengan la... Ustedes son dirigentes, todos ustedes son dirigentes, porque conducen instituciones. Un centro de jubilados, un cuerpo de bomberos voluntarios, una cooperadora a una escuela, a un hospital, una asociación vinculada a un culto, a una iglesia, una asociación cultural, una asociación deportiva. Miren la variedad, una comisión vecinal, la variedad de instituciones representativas de sectores de la comunidad. ¿Cómo nos vamos a trabajar en conjunto? Entonces tenemos, desde mi visión como gobernador, el máximo respeto a cada uno de ustedes como dirigentes de instituciones no gubernamentales de la provincia. Y queremos trabajar juntos. Vamos a despejar todo lo que tenga que ver con la política partidaria en el rol de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes me lo entiendo. No más intervenciones con un sentido partidario. Miren, yo tuve que hacer, no yo, personas jurídicas de la provincia, una única intervención desde que asumí la gobernación. Que era una institución deportiva. A un club. Que me encanta lo que hacen y me encantan los logros que tuvieron y vamos a hacer todo el esfuerzo para que puedan seguir. Un club femenino, el fútbol, que ascendió. Pero tuvimos que hacer una intervención porque la Secretaría de Deportes que estaba en ese momento, tres días antes de irse, se dio un subsidio al club que ella misma presidía de 300 millones de pesos para comprar un colectivo que no está en colectivo. Entonces tuvimos que hacer una denuncia como mal uso de fondos públicos. Y tuvimos que intervenir, porque se daban todas las condiciones, el club. Pero una intervención que va a ser por corto tiempo hasta que se normalice y que empiece a funcionar como corresponde. Pero para una irregularidad. Fue la única. Pero lo que quiero decirle es que eso no va a ser la regla general. No es que las ONG tienen que ser todas del gobierno. Que los clubes tienen que ser del gobierno. ¿De dónde se ha visto eso? Son libres. Son libres. Cada institución o ONG son libres. Pero en paralelo tenemos que crecer institucionalmente. Crecer. Crecer como institución. Y el Estado va a poner las herramientas para que puedan crecer. Yo recuerdo que le pregunté a... Cuando subí, le pregunté a la directora de personas jurídicas. ¿Cuántas ONG hay en San Luis? No sé. No hay nada. Ni medio papel. Ni medio registro. Ni medio... No sabemos si son mil, cinco mil, quince mil o las trescientas que están acá. No sabemos cuántas son. Segundo es... ¿Qué es? Quintia. Quintia. O quintia. Entonces, no sabemos... No sabemos... Ah, ¿quinientas están acá? ¿Quinientas están acá? ¿Quinientas ONG están acá? Qué bueno. De toda la provincia. Le pregunté... ¿Están todas con sus ordenadas asambleariamente hablando? Ustedes me lo contestaron. No, es un despelote, me dice la directora. Es un caos. Están intervenidas todas, la mayoría, por quien... Y no saben, no se saben. Han puesto a dedo un interventor. Que duró ineterno. No normalizó la institución. Está intervenido. ¿Riste cuenta de los aportes? Mmm, cri, cri, bellón. Algunas sí, algunas no. Todo eso lo tenemos que mejorar. Para eso está el programa de fortalecimiento institucional. Entonces, primero, saber cuántos somos. El empadronamiento. Que ustedes, quinientas instituciones, ya lo están haciendo hoy. Las que falten, que no sabemos cuántas son, lo harán en formato digital o lo harán siguiendo los procedimientos que explicaba recién la directora. Un empadronamiento. Una asistencia técnica para regularizar las que están flojes de papeles. Todos los que estén flojos de papeles, en asamblea, en estatutos, en autoridades, en acefalías, va a haber un equipo de asistencia técnica para regularizarlas. No es que le va a hacer todo el trabajo que tienen que hacer ustedes. Le van a decir cómo hay que hacerlo. Y ustedes lo van a hacer si quieren normalizar. Porque son dirigentes. Que quieren lo mejor para el sector que representan. Entonces, el gobierno le va a poner toda la asistencia técnica para que se puedan regularizar. con los requisitos que requiere la regularización. O sea, un empadronamiento para saber cuántos somos. Para después agrupar por temas. Si tenemos 500 comisiones vecinales, podemos hacer reuniones con los intendentes y las comisiones vecinales, sabiendo que son ellas. Si tenemos 80 centros jubilados, hacer reuniones de trabajo con los centros jubilados. Si tenemos 28 cuerpos de bomberos voluntarios, hacer reuniones puntuales con los cuerpos de bomberos voluntarios. Y así con las instituciones deportivas, culturales. Definir políticas públicas. Pero sabiendo dónde estamos parados. Sabiendo dónde estamos parados. Ese es el sentido del empadronamiento, es el sentido de la regularización. Y la capacitación, que es muy importante. Quizás muchos, como veteranos en el manejo de una institución no gubernamental, saben los pasos. Pero siempre hay cosas para aprender. Y los nuevos, quizás que están padeciendo una asamblea que no se hace, una cefalía que renunció el presidente y no sabe si entre el vice o entre el tesorero. Dos líneas internas que convirtieron en la elección y es un despelote que se pelean en el medio de personas jurídicas. Por un poco, hay que bajar todo eso. Esas cosas hay que superarlas. Hay que actuar democráticamente. En una institución se vota también. Tiene que respetar la voluntad popular y hacerlo todo con criterio de transparencia. Entonces, me parece que también hay un proceso de capacitación que lo explicó bien la directora de personas jurídicas, de seis clases. Todos van a tener acceso a las clases, por más que un día físicamente no puedan estar en el lugar donde hay una reunión presencial. Va a haber un esquema virtual también. Pero hay seis clases que son las seis clases que permiten el conocimiento interno del funcionamiento de una ONG desde lo institucional, desde lo contable, desde lo legal. Y también la otra parte que es muy interesante y eso es lo que nos va a permitir progresar, es cómo preparar proyectos de interés social para cada uno de ustedes. Entonces, yo lo voy a hacer al curso también. Yo voy a participar en las seis clases. En alguna clase participaré en Unión, en la segunda clase participaré en otra localidad, en otra será virtual. Yo quiero aprender también a cómo se maneja una ONG, digamos, ¿no? Cómo se administra, cómo se lidera, porque ustedes son dirigentes. Y también manejan fondos públicos, porque en definitiva ustedes manejan fondos que no son de ustedes, de sus asociados y cuando a lo mejor se arriman a un municipio, al gobierno de la provincia o al Estado Nacional, pedir un subsidio o un aporte para un proyecto noble, están pidiendo un aporte de fondos públicos, de los impuestos que pagan los ciudadanos o de las tasas municipales. Entonces también hay que administrarlos correctamente y rendir cuenta de esos aportes públicos. Enara a la transparencia ante sus asociados y ante la comunidad que con sus impuestos financie esos proyectos. Cuando ustedes van y le piden un subsidio a un intendente o un subsidio al gobernador o a un ministro, sepan que están pidiéndole un subsidio a toda la comunidad de San Luis, que con sus impuestos, si ese aporte es de interés social, tiene que ser de interés social y tiene que estar bien armado ese proyecto, se da el aporte y se lleva adelante. Pero ustedes como dirigentes, sepan que administran fondos públicos, como lo hago yo como gobernador, como lo hace el intendente, administramos las tasas que paga la gente con mucho esfuerzo, los impuestos que se pagan con muchísimo esfuerzo. Entonces, no podemos ser ni improvisados ni malgastar los fondos públicos. Por eso es recontra importante que ustedes puedan usar de esta capacitación que el Estado le pone a disposición para conocer cómo se administra un ONG y para armar proyectos sociales. Y por supuesto después vendrá el financiamiento de proyectos, claro que sí, el apoyo, el gobierno va a estar dispuesto a apoyar y vamos a gestionar también ante el Estado Nacional. Y si hay algunas cosas de interés municipal, lo hablamos con algún intendente, a lo mejor hacemos un fondito común y más un aporte de la ONG también y hacemos el financiamiento conjunto de proyectos para la ONG de San Luis. Creo que esto es muy importante, no dejen de aprovecharlo esta oportunidad, esto forma parte del crecimiento institucional que tiene que tener San Luis. Yo sueño con muchas ONG que inunden cada rincón de la provincia de San Luis sólida, fuerte, bien organizadas, con autoridades bien elegidas por el grupo que lo compone, por sus asociados, con clubes, con cooperadoras, con instituciones culturales, con centros jubilados, con cuerpos de bomberos voluntarios, con asociaciones vinculadas a los cultos. Fíjense todo ese entramado social que ustedes, cada uno de ustedes, lo hace ad honorio, lo hace con un criterio voluntario, dedica gran parte de su tiempo, resignan porque tienen vocación de la familia, del trabajo, del ocio al bien común de un sector de la comunidad. Y eso, yo como gobernador, lo reconozco, lo felicito y lo valoro muchísimo. Muchísimo. Entonces, hay un cronograma, hay un cronograma de actividades que ya la directora se nos va a repetir nuevamente, aprovechemos esta oportunidad, pegamos un salto en calidad institucional en las ONG de San Luis y a partir de tener ya grupos de afinidad y saber cuántos somos, quiénes somos, hayamos transitado por la capacitación, no tengan dudas que vamos a trabajar bien estrechos, bien juntos y cada ONG va a poder cumplir su sueño, va a comenzar a poder cumplir su sueño. Esto recién comienza, recién comienza. Muchas gracias a todos por la presencia. Gracias.